Apegamos. Porque los vasos no responden otra vez, y hoy no aguanto este dolor. Si me tatué tu recuerdo en la memoria, sin preguntarme qué quedará para después. Si habrá un mañana que me pueda regresar, a lo que yo no le amo ser. Si ahora me quieres que no vea tu guardia, yo quiero ver a ver contigo. Si ahora me quieres entrar, me quieres entrar, me quieres entrar, me quieres entrar. ¿Estás triste o no? Escribiendo esta canción. Perdón. 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 Perdón.